Split, Croacia, un paraíso medieval sacado de un cuento de hadas. Pero la realidad siempre es un poco más complicada. Esto es Chanita's World. So I need to drive here, and just straight down, you will see the Marmontoa Street, and just a little bit down on the right side, maybe in the middle of the street, you will see Trigger Republica 2, address, and that's your location. Dude, this is way too heavy to be driving, look like three flights of stairs. Come on, let's go. Las habitaciones en el barrio antiguo son exactamente lo que esperarías. Encanto histórico, comodidades modernas, centrales para todo. Los cafés aquí, conocidos como Conobas, son generalmente de propiedad familiar, y sirven algunos de los mejores mariscos y vinos que encontrarás en cualquier lugar. Too much wine. Emotional. Why? Because it's so beautiful here. Ohhhh. Yeah. Because I love the world. That's why I love it. Okay, that's enough. Esa noche fuimos a explorar, disfrutando de todas las vistas. Should I ask? No. No. I don't. No. El olor familiar de la marihuana nos lleva a este lugar. Un paseo frente al mar donde los jóvenes beben, fuman y socializan. Es una escena que me recuerda a mi país de origen. Parece que los croatas y los californianos tienen mucho en común. Vamos a llegar a la playa. Está llenísimo. Wow. Es una fiesta. Y no traje mi bathing suit. Pagviche. Esta es la principal playa de Spillet. Pero con toda honestidad, llamar la playa parece un poco insuficiente. La playa de Spillet. Y no es suficiente. La playa de Spillet. La playa de Spillet. Me da vuelta a Don Omar. Luego salimos a caminar. Entonces estamos en el parque. No nos dijeron que era un weekend de Pride y estamos en el medio de eso. Entonces, Gay Pride es una de las celebraciones más grandes del año. Lo mismo se aplica a un número creciente de ciudades en todo el mundo. Entra a Split. Hola, mi nombre es Heidi Platt. Este es Gay Pride 2019. Ella es Heidi Platt, una activista y una organizadora de Pride & Split. Quiero disculparme en antemano por la calidad de sonido de su entrevista ya que nuestro micrófono no funcionaba. También quiero advertirles que algunas de las cosas que está a punto de decir pueden ser ofensivas para algunos. Para contarles lo que está sucediendo con la situación de Pride aquí. Esta es la Gay Pride con la Split Pride. La razón por la que estoy centrando en la Split Pride es que es un pequeño Pride, la segunda parte es la Prima Pride en Croatia. La primera es la Zaga Pride que se celebraron los 18 años hace una semana. Tienen 10,000 personas. No sabemos el número de esto, pero como pueden ver, la Zaga Pride no tenía un tipo de policía como tienen aquí. La primera vez en la Prima Pride, vean YouTube en 2011. En 2011, la primera Marcha Anual de Orgullo Gay tuvo lugar en Split. Se detuvo violentamente cuando algunos de los 10,000 manifestantes comenzaron a arrojar piedras y botellas a los participantes en la pequeña marcha de 300 personas, lo que provocó que la Policía Antidisturbios interviniera con fuerza. La gente está detenida por la primera vez en la primavera que la gente está detenida por la segunda parte de la primera parte en la segunda parte. La gente está detenida por la primera parte de la primera parte en la parte de la ciudad. por alguna manera, no les de la gente que no hagan la Gay Flag en la central square. Eso ha pasado por años. Así que, ¿sí, la mayor de la primera parte de la ciudad y sus políticas, han estado de Specializas porque la iglesia católica está tratando de correr el país. Eso es lo que está haciendo en gay pride y eso es por lo que la gente no está en la caja. No se despegue la iglesia de Dios y de que a la gente se despegue de la caja de la caja, porque es nuestro momento para ser verdaderas a nosotros y no para tu Dios falsa. Las palabras pueden ser polarizantes. Y la hermosa ciudad de Sple está polarizada por los derechos de los homosexuales. Con tantas incógnitas, una cosa está clara. Quienes emprenden la pelea en Sple son abrumadoramente jóvenes, lo que sugiere un cambio generacional. Mientras tanto, la guerra entre el progreso y la tradición continúa. Esa noche fuimos a una cita más conscientes que nunca del privilegio de ser una pareja heterosexual casada. No quiero menoscabar la magia de Sple o la belleza de su comida, arquitectura y personas. Sple es una ciudad en transición. Y una cosa es segura. El futuro se ve brillante. El futuro se ve brillante.